Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria que el camino se ha alcanzado No fui feliz un día, no soy una visita o más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Más tu cuarto tiene llave No se acargan los recuerdos No nos da por recordar Se supone que por ti no siente nada Que el pasado no me pesara Se supone que es muy fácil repetir que bien me va Aunque muy dentro esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me encontré Quien te besara Esta es mi pena Por suponer que Te podría olvidar No te preocupar No te preocupar No te preocupar No te preocupar